Que tengan paciencia, derrítete, dentro de poco el metal se pondrá muy suave. Los gente en casa que no hagan nada todavía, que le ayuden, piensen todos, piensen todos, que se derrita, que se derrita, que se derrita. Se está suavizando, y esto no es una ilusión, es como si fuera plástico, y no hay fuerza, no hay fuerza en mis dedos, y puedes tocarlo, es suave, se rompió, sí, está frío, pero se ha roto. Lo que ha pasado es que su mente le derretira el metal.